Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los médicos no tienen culpa. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero hablarles un poco sobre el tema de que realmente los amigos médicos, los amigos doctores no tienen culpa de lo que está pasando en los sistemas de salud, ¿no? Y quiero aclarar esto porque a veces me encuentro con personas que voy a dar, yo constantemente estoy dando charlas o firmando autógrafos con el libro El Poder de Metabolismo, Diabetes Sin Problemas o a veces estoy dando charlas en escuelas o a clubes rotarios, leones, y grupos así, ¿no? Iglesias que me invitan a veces a dar charlas, ¿no? A mí o a alguno de mis consultores certificados de metabolismo y a veces siempre sale alguna persona y dice ¡Ah! Porque los médicos se están enriqueciendo, esto y lo otro. Quiero decirles que eso no es verdad. Voy a aclararles un poquitito y ya de hecho en este libro, Diabetes Sin Problemas, pues estoy explicando bastante de la injusticia que hay en acusar a los médicos del, perdonando la expresión, del desmadre que está pasando dentro del sistema médico, especialmente el sistema médico americano que es el que domina también dentro de México y otros países, ¿no? Un sistema digamos medicina capitalista, ¿no? Más que nada todo guiada a manejar los síntomas, a pagar los síntomas sin descubrir la causa. O sea que es como todo, vamos a medicar, vamos a tapar los síntomas pero no descubran la causa ni para Dios porque entonces se nos va a caer el negocio. Así que voy a explicar un momentito hasta la pizarra. Fíjense, miren, yo llevo ya 16 para 17 años trabajando con el tema del metabolismo. Llevo un poquito más, llevo como 20 porque empecé a estudiar el tema del metabolismo hace como 22 o 23 años, ¿no? De hecho cuando yo empecé a estudiar el metabolismo no estaba de moda. Hoy en día está de moda, pero cuando yo empecé a estudiar el metabolismo, que fue una suerte que me encontraba con ese tema era porque yo estaba bien gordo, estaba bien obeso, tenía alta presión, tenía altos triglicéridos, tenía alto colesterol, estaba prediabético, estaba barrigón, dormía en mar, estaba deprimido y había tratado todas las dietas y todas las dietas bajaba y rebotaba, bajaba y rebotaba y no salía de ello, ¿no? De hecho siempre rebotaba más arriba en peso que lo que había bajado. Así que llegó un momento que llegué a pesar qué sé yo 50 y pico libras más que ahora, yo soy un hombre chiquito, son como 22 kilos, ¿no? Y pues ya estaba deprimido. Y me dio, pues siempre me ha gustado la ciencia, me dio por estudiar el tema para ver si yo encontraba mi propia solución. Digamos, me desanimé trabajando con nutricionistas, dietistas, médicos, expertos en ejercicio, todo lo otro, naturistas, naturópatas y todo lo otro, me desanimé porque ya lo había probado todo y las pastillas milagrosas no me funcionaron y la faja aquella que vibraba y las cositas que me pusieron en la oreja y todo lo otro que traté nada me funcionó a largo plazo. O sea siempre podía bajar pero rebotaba, podía bajar pero rebotaba y desgraciadamente siempre rebotaba más arriba de lo que había bajado. Yo me imagino que eso es como una experiencia bastante común entre el resto de la gente, ¿no? Ok, entonces, pues me envuelvo en esto y tuve la suerte, fue una suerte, en esa época, hace 22, 23 años no existían libros en las librerías sobre metabolismo porque se hablaba de dieta, de contar calorías, de contar grasa igual que ahora, más o menos las mismas tonterías de ahora. De hecho la obesidad, la obesidad ha seguido subiendo y la diabetes ha seguido subiendo, ¿verdad? Estas dos vienen subiendo, no hay nada que ningún gobierno, ningún departamento de salud, ministerio de salud haya podido hacer para parar esa epidemia de obesidad y diabetes. Por ejemplo hay países como México, que ahora mismo es el país de gente más obesa del mundo, ¿verdad? México está, la última estadística que vi está en 70.28% de la población está sobrepeso obeso. Eso quiere decir que 7 de cada 10 mexicanos está sobrepeso, está panzón y obviamente pues de esos obesos pues entonces están todos, la mayoría con alta presión, altos triglicéridos, alto colesterol y la diabetes está rampante porque la obesidad y la diabetes son un matrimonio. Si usted no controla la obesidad usted tiene que descontrolar la diabetes y ahí vienen las amputaciones y viene la ceguera la diabetes. El tema aquí básico es que los médicos no tienen culpa, que es lo que iba a empezar a explicarles, fíjense. A veces yo voy a dar una charla y siempre sale alguna persona de una forma u otra que dice, ah, porque mi médico se está lucrando, mi médico se está ganando un montón en no curarme a mí. Yo déjeme decirle, ese es un dato incorrecto y siempre que voy lo aclaro a la gente, el médico no tiene culpa. Lo primero que le voy a decir es que yo nunca en los 16, 17 años que llevo, donde conozco cientos de médicos, muchos de ellos que son médicos que estaban obesos, médicos que estaban diabéticos que pasaron por el sistema NaturalSlim, fueron miembros del sistema NaturalSlim, adelgazaron con nosotros y hoy en día nos refieren a muchos de sus pacientes. Nunca he conocido un médico de malas intenciones. Siempre he conocido que son personas estudiosas, trabajadoras que quieren lo mejor para su paciente. Nunca he conocido, no he tenido la desgracia de conocer un médico de malas intenciones. Todos los profesionales de la salud que yo he conocido, médicos, nutricionistas, dietistas, enfermeras, tecnólogos médicos, farmacéuticos, todos son personas de buena voluntad. Nunca he conocido a uno que no lo sea. De hecho, para ser médico médico da un trabajo de madre porque hay que estudiar muchísimo, pagar muchísimo, meterse en préstamos, quemarse las pentañas, pasar muchas noches que se pierden, hacer unos internados imposibles y luego bregar con un sistema que es bastante difícil. ¿Qué pasa? Por ejemplo en Puerto Rico y Estados Unidos por lo menos, pues los doctores, ¿no? Los médicos, ¿no? Los médicos, ¿no? Los médicos, ¿verdad? En verdad lo que le está pasando al médico es que el médico está siendo controlado, totalmente controlado por los planes médicos. O sea, en Puerto Rico y Estados Unidos el que no tiene plan médico se muere. En los países más pobres que eso, como en México, pues hay mucha gente que no puede tener un plan médico. Entonces depende de la ayuda, del soporte que le puede dar el gobierno, ¿no? Pero, por ejemplo, en Puerto Rico y Estados Unidos los médicos dependen totalmente de los planes médicos, al punto de que los planes médicos llegan a decirle a un médico qué medicamento tiene que recetar, qué protocolo, qué método tiene que utilizar para curar a su paciente. O sea, ya el médico no tiene la sartén tomada por el mango, ahora es el plan médico. ¿Por qué? Porque aquí en el plan médico que está el tema del dinero, ¿ok? Y como el tema del dinero que es el señor dinero que mueve todo este planeta es el que reina, pues estos médicos están atendiendo a los pacientes, ¿verdad? Y hoy en día lo que cobra un médico en Estados Unidos y demás es una miseria por los pacientes. El médico ha tenido que compensar lo poquito que le paga el plan médico por cada uno más el tiempo que tardan en pagarles, ha tenido que compensar atendiendo muchos pacientes en corto tiempo. Quiere decir que entonces la calidad de la atención médica ha tenido que reducirse porque el médico tiene que sobrevivir. Muchos de ellos están inclusive cuando salen a practicar medicina por primera vez se encuentran con una deuda gigante que les va a tomar 8 o 10 años pagar. Algunos tienen más suerte y la pagan en 3 o 4 años, pero la realidad es que el médico no es el culpable. Ahora, fíjese, mire cómo se crea toda esta situación de la medicina, la medicina actual, fíjese. Hay el médico, el médico cuando estudia realmente lo que quiere es curar al paciente. Todos los médicos sueñan con curar a su paciente. Yo he hablado con cientos de ellos. Todos ellos quieren curar a su paciente. Nunca he encontrado un médico que no quiera curar a su paciente, que no lo vea, que no se sienta feliz de verlo bien. Ok. Ahora, ese médico fue a una escuela de medicina, escuela de medicina. Esa escuela de medicina está siendo siempre de alguna forma u otra subsidiada por alguna farmacéutica. Desde que el médico está en la escuela de medicina, las graduaciones, los laboratorios, las becas, los premios que dan, todo eso está subsidiado por la farmacéutica, ¿ok? Esa mentalidad de farmacéutica que es una mentalidad de medicar, ¿no? No es una mentalidad de curar porque si usted cura la enfermedad entonces no necesita la medicación. O sea, esa farmacéutica está todo el tiempo llevándole a los médicos una cierta información que les conviene a ellos para que entonces ellos mediquen. En cierto sentido el médico ha terminado convirtiéndose como si fuera el vendedor de drogas de la farmacéutica, pero no es culpa del médico porque la información que el médico está recibiendo no es la información, por ejemplo, que está publicada en este libro, ni es la información que está publicada en este libro, ¿no? O sea que básicamente muchas veces usted piensa que el médico se está lucrando. No se está lucrando. Él está tratando dentro de lo que puede. Y esto se los comparto por mis amigos los médicos porque es la verdad y la verdad siempre triunfa.